Música 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 Soy Adriana Barraza, actriz mexicana. He tenido la posibilidad de hacer muchos trabajos en toda Latinoamérica y en otros lugares, pero uno de los mayores regalos que me ha dado mi trabajo es conocer a nuestras culturas originarias, primero las de mi país y después obviamente las de otros. Babel y Ley Primera me dieron la posibilidad de conocerlas, de amarlas, me dieron la posibilidad de entenderlas. Quisiera compartir con ustedes los nombres maravillosos de ustedes, porque también les pertenecen. De estos compatriotas. Yo nací en el Estado de México. La etnia que me corresponde es Otomí y Matlacinca. ¿Qué nombre Matlacinca? No se aburran, no se aburran, escúchanlo. Amen estos nombres, porque son parte de su herencia. Calchiquiles, Pocomchis, Pocomames, Sicpapaquenses, Acatecos, Aguacatecos, Mayapopán, Eitzá, Sacapultecos, Calchitecos, Cajonalés, Ixeles, Jacaltecos, Garifunapej, Sumos, Tahuaca, Miskitos, Tolupanes, Chortis, Lenca, Tahuanca, Cacahuira. Matacalpas, Creoles, Ramas, Sumos, Bribri, Bribri, como si fuera un cántaro de pájaros. Bribri, 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 Cabecaes, Guaynes, Guatusos, también Borucas, Terrabas, Huetares, Teiribes, Cunayala, Naso, Guayabeo, Sicuan y Tucano, Emberacubeo, Guayú, Guayú. Inga, Guajibo, Saliba, Afro-Colombia. Añibari, Piapoco, Guarequena, Peomón, Cariña, Panareyupa, Chaimá, Macushi, Mapoyo, Yanomami, como si fuera un canto para un bebé. Y son nombres que nos corresponden a todos. Y son nombres que forman la tierra de todos. Fueron los primeros que llegaron y están muy olvidados. Y si no les damos nombre a nosotros, y si no los conocemos, ¿quién? Yagua, Ache, Amanye, Agua, Maniua, Botocudo, Chamacoco, Chiripacubeo, Bueno, Aguaraníes, Huaycurú, Caingang, Camayurá, Carajá, Cayapó, Corú, Bo, Udiá, Oyee, Payeta, Vítera, Panará, Payaguá, Quilombo, Tapirape, Vapichana, Ticuna, Tucano, Tupi, Tupi, Javante, Joco, Jucuri, Yanomami, Yanahuana, Acauayo, Arecuna, Cariña, Queraú, Acurillo, Arauco, Caribe, Mulatos, Matauay, Saramacos, Indostánicos, Mulatos, Cimarrones, Ache, Abaguaraní, Ayovero, Guaná, Guaraní, Guarayo, Manjúi, Paitantera, Sanapaná, Tobamascoy, Tobacón, Charrua, Tupi, Guaraní, Tehuelches, Atacameños, Atacamas, Chiriguanos, Chanés, Chiripás, Chorotes, Chulupís, Comechingones, Diaguitas, Calchaquí, Guarpes, Collas, Lules, Maimaraes, Mocodíñes, Ocloyas, Omahuacas, Onas, Pampas, Pehuenches, Pilagás, Puelches, Quechuas, Querandíes, Sanabirones, y los Tobas, especialmente a los Tobas de este país. Gracias a mis compañeros Tobas, con quien tuve la posibilidad de trabajar y que me enseñaron a amar su lenguaje. Gracias por darme sus palabras. Gracias a quienes me enseñaron hablar náhuatl. Gracias. Porque todos estos grupos de los que estamos hablando son compatriotas. Y yo me pregunto, ¿y los derechos de estos humanos? Dales voz. Ayuda a que les den voz. Gracias con mi corazón a ellos. Gracias. Gracias.